Un aplauso que se escuche en la luna, porque le vamos a dar la bienvenida a este par de talentos venezolanos de Zona en Reveo y están diciendo presente. Hoy están aquí con nosotros, Otoñel y Huinda, y para ello por favor, una bulla que se escuche duro, ¡alba arriba! Y antes de mirar, ya no volveré a correr, cuando hay el incendio, y antes de hablar, ya no volveré a correr. Y antes de mirar, ya no volveré a correr, cuando hay el incendio, y antes de mirar, ya no volveré a correr, ya no volveré a correr. Y antes de mirar, ya no volveré a correr, cuando hay el incendio, y antes de mirar, ya no volveré a correr, 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 ya Saberé, no crees que tú, que mi vida es grande, no parece sufrir. La sangre ya es, no resuelve jamás, hoy en día, será mi amor. Cuando voy a ir, cuando me olvides, me alcanzaré, pero mi vida. Me siento tranquila y sagrada, para decirte si no vuelvo a ir. No me alegres, no crees que tú, que mi vida es grande, no me olvides, me alcanzaré, pero mi vida es grande, no 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 es grande. No me alegres, no es grande, 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 no es Te dejaré mis labios, mi papi, mi salto Como no me encabras a vencer Te dejaré a la gala siempre que mi calma Me dejaré al mar, mi fuerte y su dolor Si me dejas tu alma y decides volver Si me hago a tu calma y desnudo quitaré Gritaré el cielo que no sabes mentir El amor, que nos deja vivir El amor, que se queda y no sube El amor, que nos deja vivir El amor, que no puedes mentir El amor, que nos deja vivir El amor, que se cubre de mi El amor, que nos deja vivir Entre tus palabras, el dolor que caiga Amalézame, amalézame El amor se nos impura, que se guíe en el lugar, como por ti.